Bueno y ahora continuamos con las violetas, bueno ya las tenemos confeccionadas, ya las hicimos, una diferencia que les quiero mostrar es cuando lo hacemos con pasta que ya tiene una base blanca, que le pusimos o témperas o acrílicos blanco o cuando lo hacemos con la pasta natural, lo ven ahí, una es más blanca y esta es la natural, esta que estoy moviendo es la de pasta natural, sin ningún pigmento, o sea como sacamos la receta y esta le pusimos un poquito de blanco, esto no funciona para qué, para que el pétalo nos quede más natural si lo queremos pintar, si no cuando va a ser blanca la hacemos así, pero no es bueno utilizar o por lo menos yo no recomiendo utilizar la pasta con una base blanca si las flores se van a teñir de otro color y ahorita les explico por qué, vamos a ir y recuerden que vamos a pintar con añilinas, el mejor acabado para lo que son flores no hay mejor pigmento que las añilinas solubles en alcohol, usted las va a poder encontrar en la sede de mujeres del 2000, aquí yo tengo, vean estos vasos, no los traje vasos muy bonitos verdad, pero es que realmente así es como se van a ver y así vamos a trabajar en casa, lo importante es que tengan un pincel de cerda ahí, ven, no necesariamente natural porque a veces son muy costosos, pero sí que sean lo más suavecitos, que no sean muy fibrosos porque necesitamos pintar esto y no dejar como decir así las marcas del pincel, necesitamos un pincel suave de cerda imitación natural o de cerda natural que nos vaya a dar y ven ustedes ese transparente que nos da, esto es un trabajo que se lleva a su tiempo, no se hace a la locas y tontas como a veces queremos, nos ponemos ansiosos y queremos tener las cosas ya, no, esto se tiene que hacer con mucha paciencia como nos ha dicho siempre doña Lilian, con amor y serenidad para que realmente nos queden proyectos bien bonitos, ahí vemos ya pintaditas las flores, ven que el tono es totalmente diferente, ahorita les voy a mostrar una, como que si ustedes hubieran tenido la pasta de lila con una base blanca también, porque hasta eso cambia, que eso es muy importante, no es lo mismo este acabado que vamos a dar con estas flores o con este pigmento, que con pasta, véanlo aquí, aquí lo voy a poner a la par, ven esa base, ahí está lila, pero no queda con ese brillo ni ese color transparente como el que vimos, ahora voy a traer otra acá también para que vean la diferencia, este ramito que tengo acá ya, este buquecito, vean la diferencia de uno a otro, ese era primero lila como ese claro y después le puse esa misma pintura que le estoy poniendo a la otra flor y vean que diferente diferencia de tono, lo ven, esos son los detalles que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de elaborar flores con porcelana fría, ahora vean ustedes el tallo, recuerdan el tallo que yo les dije, se engoma, se pone pasta y se engoma, vean que rico, verdad que es divertido y le da un movimiento bonito a todos estos botones, así son todos los tallos, podemos hacer las flores así sin el tallo, pero verdad que se ven más bonitas con el tallo, vean ustedes ahí, vean la diferencia, verdad que le da más belleza, mejor acabado, entonces yo les sugiero el tallo, ahora vamos con las hojas, ven acá, les voy a pedir a mis compañeros que se vengan para acá, aquí tengo tres tonos de verde, yo les digo siempre que no les dé temor utilizar diferentes colores de verde, de pasta, véanlo ahí, este tiene un poco de base blanca, esta no tiene base blanca ni esta, entonces nos da tonos muy muy diferentes, aquí es que estoy destapando los otros colores de añilina, vean como vamos a añejar, vamos a añejar una hoja, vamos a coger y si les voy a recomendar algo muy importante, cojan un pincel por cada tono de añilina que vayan a utilizar, no contaminen cada color, porque si no después nos vamos a arrepentir, con este pincelito que es como un abanico, vamos a venir y de manera irregular ponemos un poquito de manchitas de pintura, ven ustedes ahí, tanto por debajo como por la parte superior, ven acá, ahora esto lo dejan secar un poquito, luego que lo dejan secar van a coger añilina amarilla y le vamos a dar sobre el rojo parejito a toda la hoja, ven, a toda toda la hoja, porque esto nos ayuda a suavizar y a correr todo, ven, lo ideal es que entre tono y tono dejemos secar, para que se vaya adheriendo mejor el color, ven ahí, entonces si ustedes quieren acelerar el proceso de secado simplemente le ponen un abanico pequeñito al frente y entonces el proceso de secado, ven como ya se añeja, ya se empieza a añejar totalmente, véanlo acá, vean la diferencia de hojas, verdad, entonces realmente nos va a lograr dar un acabado, voy a ponerle a este sin, sin haberle puesto ese rojo para que ustedes vean la diferencia, podemos intensificar, de hecho vean la diferencia ya con solo poner un poquito de pintura, vean ustedes este tono con respecto a la mitad de la hoja, verdad que le da más belleza y más naturalidad, así que entonces esta recomendación les dejo y a esta cuando ya esté seca simplemente vean ustedes, le pasan verde, vean qué belleza como se ve, ven los añejados que da esto, ¿a dónde estoy? aquí estoy y le pueden dar hasta dos o tres capas más de verde sobre esos rojos, depende la intensidad que ustedes quieran darle, ahora vamos a pasar a algo muy importante, a montar como ese buquecito, van a necesitar más tiempo para esto, porque realmente vamos a poner tallitos así como los botones y vamos a empezar a poner las florcitas todas en un solo ramito porque realmente ellas crecen más o menos así y empezamos a hacer un ramito y vamos poniendo, mientras yo voy poniendo y armando este buquecito, quiero mostrarles unas estecas y un bolillito muy muy bonitos que llegaron a la sede de mujeres del 2000, a todas las que nos gusta la porcelana fría, este tipo de herramientas siempre nos ayudan mucho y nunca nos sobran, estas son unas herramientas diferentes que van a poder encontrar en la sede de mujeres del 2000, ahí las tienen en pantalla y que como les digo a precios muy económicos, porque siempre andamos buscando lo más económico para ustedes, porque podemos encontrar muchos lugares donde encontramos materiales, pero no necesariamente a un buen precio, entonces por lo menos en lo que nosotros presentamos aquí en el programa intentamos darles a ustedes la mejor opción para que así, pues por supuesto tengan un excelente precio, así vamos a ir poniendo estas hojas, todas las florcitas, ven ustedes, aquí incluso ven estas hojitas pequeñitas, yo la puse acá, entonces y luego vamos a ir poniendo todas estas hojitas grandes, como que si estuviéramos armando, pero vea algo muy importante, vamos a ver con quién estoy, con este chico, bueno, entonces esto es muy importante, ven que yo todo lo estoy poniendo al mismo nivel, no es que tengo aquí flora tape y aquí tengo otro, no, todo al mismo nivel para, ah estamos acá con esta, todas al mismo nivel, voy a señalarlo acá, ven que todas están al mismo nivel unidas, eso es muy importante, voy a traer entonces ahora uno que ya traigo adelantado y vamos a terminar el trabajito, verdad, vean ustedes lo que traje, estas bases que también más adelante van a estar las consiguiendo en la sede de mujeres de 2000, a mí me encantaron, yo me fui a un distribuidor y yo dije, estas están preciosas, pero si ustedes tienen de esas de plástico o de barro, todavía más linda, porque les da más naturalidad al trabajo, puse oasis seco, es muy importante, oasis para flores secas, un poquito de barba viejo que tengo ahí en casa, vean ustedes las que les quedó del portal y ponemos, si queremos que nos quede más fijo, vamos a poner goma y ponemos, incluso si quisiéramos poner más hojas, podemos poner, para mi gusto me encantaría ponerle más hojas, entonces vean ustedes cómo vamos a ir dando un acabado diferente a nuestros trabajos, esta es una idea que he preparado porque sé que muchas veces solicitan recuerdos para 50 años, para bodas, pero que sean útiles, algo que usted ponga a la par en la mesa y que se vea fino, verdad, a la par de otros adornos y que no sea necesariamente algo que se deseche, como se ha utilizado últimamente, así que entonces espero que les haya gustado el programa.